Pues dice que tenemos muchas necesidades en el centro educativo, usted puede ver, pues nos falta todavía una aula que estamos por construir, que es del kinder. Estamos tratando de construir una oficina para dirección, que esta oficina sería para guardar ciertos libros, atender al personal cuando viene, a visitarnos. Tenemos muchas necesidades y nos gustaría que la Secretaría de Educación nos apoye un poco más. Por parte del gobierno central, ¿cuántos maestros tienen contratados? Pues ahorita, gracias a Dios, habemos cinco maestros contratados por parte del gobierno y uno pagado por los padres de familia. ¿No se ha podido eliminar ese pago de los padres de familia con muchas limitantes, con problemas económicos en el país? Pues no se ha podido eliminar de los centros educativos ese pago, siempre de uno o más maestros en estos centros educativos. Pues aquí en el centro educativo tenemos la maestra que está dando segundo grado y la profesora de kinder, que son pagados por los padres de familia. Y a pesar de tantas limitantes, ¿cómo hacen para avanzar con la construcción de más aulas? Pues gracias al apoyo de los padres de familia que nos han estado apoyando para poder construir esa aula. Sí, aparte de esas necesidades, ¿tienen problemas con el agua? ¿Hay otro tipo de necesidad? Sí, tenemos, pues gracias a Dios el agua no nos está fallando, pero sí tenemos problemas con el circuito cerrado porque la gente de afuera se mete a las instalaciones a hacer daño. ¿Qué pretenden hacer con el cerco de este edificio? Pues el proyecto era terminar del muro, pero como prioridad número uno tenemos el aula porque esperamos para el próximo año que el crecimiento de alumnos sea más, entonces necesitamos esta aula. ¿Con cuántos alumnos cuenta esta institución, Escuela Luis Alonso Villamil? Contamos con 170 alumnos. ¿Se está pensando ya en ponerlo como centro base? Pues hasta ahorita las autoridades educativas no nos han comunicado nada y de hecho tenemos una sección que está cubriendo dos grados en uno. El mensaje para los padres de familia que no dejen de apoyar a los maestros, que aquí se hace con lo que se tiene voluntad por parte de ellos y que es la única manera de avanzar en este sistema educativo. No, pues yo les hago un llamado a los padres de familia que nos sigan apoyando como hasta ahorita nos han apoyado y que todos los proyectos que tenemos a futuro, pues gracias a ellos, a la colaboración de ellos y personas allegadas a la comunidad que nos están apoyando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!